Oye, me llama mucho la atención esto de cómo es el mercado de los videojuegos. Llevamos unos cuantos años que no sale ningún juego de tenis, ninguno, nada. El desierto absoluto, el vacío. Y de repente, ¡pum! Aquí la explosión de los juegos de tenis. Bueno, ya lo sabéis, en estos anteriores videojuegadores hemos estado hablando de AO International Tennis, bueno, todos estos que han ido saliendo. Y ahora, pues, Nintendo también tenía que tener un juego de tenis, claro. ¿Cómo dejar abandonado este tema? Bueno, pues vamos a hablar de Mario Tennis 6, que ya está disponible para Nintendo Switch desde el 22 de junio. Pues sí, este título de tenis tan divertido, al más puro estilo Nintendo, tiene también modo aventura, tiene golpes increíbles, personajes con poderes especiales. Evidentemente, esto no es un simulador de tenis, como los que hemos estado comentando en otros programas. Esto es un título para pasártelo bien, para reírte, para jugar con amigos. Y sobre todo, pues, con esa jugabilidad divertida que ya caracteriza a los títulos de Nintendo, pues con pluses, con momentos en los que tienes que medir tus fuerzas. Además, con el tema de los Joy-Con, la jugabilidad se hace bastante natural, a modo de raqueta. Y puede ser un título así entretenido para verano y para la Nintendo Switch, que también nos la vamos a llevar en verano de vacaciones para jugar un poquito. José Luis, ¿qué pasa con esta tendencia de ahora todo el mundo tenis y venga tenis? ¿Qué ha pasado? Si estamos con el Mundial de Fútbol, no entiendo, no entiendo esto. Bueno, estarán contraatacando. De todas maneras, este juego de tenis es de tenis. Es de tenis. Pero, a ver, tiene muchas cosas que no son tenis. Claro, tiene más profundidad. No es solo darle a la raqueta y ya está. Y además, es que, por ejemplo, tiene una cosa que está muy bien, que es el modo historia, ¿no? Sí. Un modo aventura. Que es la primera vez que lo meten en un juego. Que es la primera vez que lo meten. Sí. Que lo meten así en un juego así. Y la verdad es que está divertido porque vas por un mapa, vas desbloqueando escenarios, juegas partidos, te encuentras contra jefes finales. Si no, pues hay incluso desafíos para ir matando plantas carnívoras a 30 en un tiempo determinado. Es decir, que, bueno, es el típico juego de Nintendo que parece muy simplón, pero que como te pongas con él y le quieras dedicar un poquito, te vas a tirar bastante. A mí me ha parecido muy, muy divertido. Mira, es la isla de la que arrancas. La historia cuenta más o menos una especie de raqueta maravillosa. Raqueta misteriosa que tienes que ir a buscar. Sí, maldita. Que a todo el que la coge parece que le corrompe y tal, y que la ha cogido Luigi. Y entonces, bueno, pues tienes que intentar encontrar una serie de gemas, ¿no? O algo así que son, o cinco, para contrarrestar el poder que tiene. Entonces, bueno, la verdad es que me parece el típico juego de Nintendo de los que nunca fallas si te lo compras. Sí, tiene toda la pinta. Y además, que no es un juego de tenis al uso, que no es simplemente que en un partido de tenis que nos vayamos a echar simplemente llegar a la pelota y ya está, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, una serie de golpes especiales que nuestra raqueta no va a poder soportar todos los golpes especiales que le echemos, porque también se rompe. Sí, entonces vamos a tener que contemporizar y medir muy bien qué golpes especiales vamos a recibir, cuáles vamos a contraatacar, medir los tiempos de si llegamos a la pelota o no. Pues eso, también el uso de las habilidades al final. Tenemos un montón de alicientes en este título para que sea divertido y para que nos enganche y para que no sea simplemente darle a la pelotita, ¿no, Marcos? Sí, yo creo que es otro de los juegos de verano. Otro título veraniego. Perfecto para llevártelo de vacaciones o donde sea. Y es lo que comentas, tiene cantidad de golpes especiales, cada personaje tiene los suyos, se hacen de diferente manera. Y tú puedes jugar casi con los golpes básicos y puedes ganar partidos. Pero si empleas todo lo que te ofrece el juego, la variedad es increíble. O sea, puedes hacer muchísimas cosas, ganar puntos a lo loco, que te rompan la raqueta, romperla tú. Y luego además lo del modo historia que te plantea unas pruebas que son realmente divertidas. O sea, es el típico juego que como pasa con los increíbles, como lo dediques un ratito, no lo sueltas, no lo sueltas. Encima juegas con otra persona, utilizas el modo real que puede mover los joy-cones y demás. Eso está muy guay también. Así te mueves un poco también. En tu cueva gamer también te puedes mover un poquito, ¿no? Con la Switch. Y romper las estanterías con los brazos. Eso es. Pero la idea, una vez más, la gente de Camelot siempre suele hacer las cosas bien en este tipo de juegos. Y yo creo que es uno de los candidatos al verano, pero... Totalmente. Y además es un juego que te sorprende porque pasan cosas a veces que no te esperas, como por ejemplo que las redes cobran vida y se pueden llegar a comer, pues no sé, una pelota. De repente así en mitad del partido. Que evidentemente no es el mayor factor random que vamos a tener, pero que sí que meten este tipo de cositas para engancharte, para picarte, para que sigas jugando. Y también una cosa muy importante es que Nintendo ha confirmado que va a seguir añadiendo contenido gratuito al juego. Que eso sí que es de agradecer porque así puedes retomarlo una y otra vez y no cansarte de este título. Por cierto, 60 frames a 1080, que también se agradece. Bruno, ¿qué te parece este juego? Yo lo único cuando he jugado, normalmente los juegos de tenis, la máquina cuando te gana es porque es muy buena. Pero es que aquí además es muy tramposa. Porque utiliza todos los poderes especiales que tiene en su mano. Por lo cual, por mucho que estés jugando, por muy bueno que te creas, te la lía. Te la va a liar. De un especial o algún y te deja súper vendido. Eso le aporta una duración al juego. Todos los juegos de tenis, una vez que ya has pillado la medida, a menos de que empieces a subir la dificultad a lo bestia, te lo puedes hacer. Pero este es la máquina muy fullera. Eso es bueno. Sí, eso es bueno. Y aparte tienes multitud de opciones. O sea, no solamente tienes este modo historia, también tienes este modo libre, por si te lo quieres tomar tranquilamente, practicar y demás. Y por supuesto, el multijugador online y local, que nos viene muy bien para jugar con amigos. En el tema del multijugador online, sí que no está todavía del todo puesto el tema de hacer torneos, invitar amigos y tal. Pero como Nintendo ha dicho que va a seguir añadiendo actualizaciones al juego, es posible que este multijugador online sea un poco más social, que yo creo que es un poco el componente que le falta a este título, pero que lo iremos viendo tranquilamente. José Luis, es que este título es para jugarlo con amigos, aunque sea en local. Sí, yo lo veo más divertido coger, quitar los Joy-Con y jugar así con los gestos. A mí el multijugador me pasa un poco como me pasa con el Mario Kart. Como uno empezó con el Super NES Italia, que yo no se conectaba a la consola ni con la tostadora, pues te daba exactamente lo mismo. Algunas veces jugó el Mario Kart 8 y poco ahí a ver qué tal ando respecto del score general. Oye, a mí el Mario Kart se me da muy bien, tengo que decirlo, me hacía unas pedazos de puntuaciones. Pues ese es el problema, que hay que dedicarle mucho tiempo para meterte en esas historias. Sí, efectivamente. Y bueno, pues hay tanto juego y tanta novedad que... Sí, al final hay que ir contemporizando un poquito y decidir a ver a qué jugamos, porque parece que hay mucho verano por delante, pero luego el verano se nos queda corto con tanto título y tantas cosas que queremos hacer. En fin, bueno, este título para Nintendo Switch, como veis, ya se está animando un poquito el mercado. Ya estamos empezando a ver exclusivos y nuevos títulos que yo de verdad lo agradezco. A mí ya me hacía falta, Bruno, algún título que no fuese de los que ya hemos jugado. Sí, algo que te llamara. ¿Algo nuevo? Sí. O sea, bueno, está el Mario que salió del Odyssey, pero algo de chicha nueva que no se... Claro. El Skirim lo tenías ahí, el Skirim. ¿Eh? Era nuevo también. ¿Qué? El Skirim también era nuevo. Claro, el Skirim... Sí, el Skirim no hemos jugado, nadie, nadie nunca. No te compras la Switch para jugar a eso, el Skirim, no te lo compras por estos juegos que sacan Nintendo. Efectivamente. Y a ver si sacan una de fútbol. ¿Una de fútbol? Como el de GameCube. El de GameCube. Es verdad. Pues mira, no estaría mal. Baje el estudio, creo que desapareció el estudio que lo hizo. Pero tiene que haberlo hecho para el Mundial. ¿Ves? Es que efectivamente no entiendo por qué están sacando juegos de tenis cuando estamos con el Mundial. Todavía hay tiempo. Hay tiempo. Nosotros damos ideas, ¿eh? Vosotros podéis ir apuntando ahí las ideas que damos, que aquí somos unas mentes pensantes. Y que saquen un amigo de Maradona, ¿eh? Dormido ahí. Pero ahora. De Maradona va. No vamos a hablar de Maradona. Ahora, dormido, dormido, me lo siento. De Maradona pospartido. Maradona pospartido no aguantaría un partido de tenis de este Mario. Bueno, en fin. Maradona pospartido no aguantaría un partido de tenis de este Mario.